Música Mire señor comandante, yo no se nada de la ayer Yo soy narcotraficante, y usted quisiera aprenderme Le propongo algo importante, que a usted y a mi nos conviene Música Si usted me deja tranquilo, yo le protejo su vida También le entrego a los maricos, que agarre la gente mía Yo soy hombre de palabras, soy el que va a ser de arriba Música Para que ser enemigos, si usted me ha caído bien Es mejor tener amigos, que cumplir con su deber Es tiempo que haga billetes, a costillar de la ley Música Puede que tenga razón, pero quisiera pensarlo Te veré en otra ocasión, hoy tengo mucho trabajo Me espera un procurador, estaremos en contacto Música Pero que tiene mil bañas, ya cuando se la aventura Todo lo arreglan con panela Música Y está muerto el comandante, porque no sepa la oferta Lo traicionó el reglamento, pero la vida le cuesta No es bueno sentirse, va al mal Con esa gente tan gruesa Ay, que no me compara Ay, salió Música Música Música